Hola amigo, ¿quieres aprender español conmigo? Quédate con nosotros. Dale a like y suscríbete para más vídeos en español. Hoy, vamos a explicar el presente de los verbos en español, formas regulares e irregulares. Lo primero que hay que saber es si el verbo termina en ar, er o ir es decir a la primera, segunda o tercera conjugación. Primera conjugación terminada en ar, yo canto, tú cantas, él ella canta, nosotros nosotras cantamos, vosotros vosotras cantáis, ellos ellas cantan. Verbos en er, segunda conjugación. Yo como, tú comes, él ella come, nosotros nosotras comemos, vosotros vosotras coméis, ellos ellas comen. Verbos de la tercera conjugación. Terminados en ir. Cómo vivir. Abrir. Dormir. Yo vivo. Tú vives. Él ella vive. Nosotros nosotras vivimos. Vosotros vosotras vivís. Ellos ellas viven. Ejemplos. Nosotros. Desayunamos a las once. Paramos el trabajo. Y bebemos un café. Agua. O fumos. Tenemos. Veinticinco minutos. De descanso. Mi abuelo toma dos tazas de café. Por la mañana. Mi madre. Toma solo una. Perdón. ¿Sabe a qué hora? ¿Pasa el próximo tren? ¿Pasa el próximo tren? Sí señora. Pasa. Dentro de diez minutos. Hacia Madrid. Muchas gracias entonces espero. De nada. Yo observo las estrellas. Y las constelaciones. Por la noche. Me gusta. La astronomía. Yo vengo. A la piscina. Todos los días. Yo bajo a la piscina todos los días. La piscina está debajo de mi casa. El abogado. Trabaja. Todos los días. De nueve a tres. Nosotros caminamos. Cada día. Cinco kilómetros. Nos gusta caminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.